La tarde estaba cayendo Cuando pasé por Espino con rumbo hacia Rabanal Me detuve en el camino y me quedé impresionado Cuando miré para atrás Un gran cajón de sabanas lleno de tranquilidad Cuando continué la marcha me puse un poquito triste Al ver un potro al azar Relinchando en el camino tal vez tendría alguna pena Que a él lo hacía relinchar Porque hasta a los animales les pega la soledad Pero tuve que seguir porque tenía que llegar A mi campo tan querido como lo es Rabanal Y en mi casa los manguitos me esperaban con afán Llegando al cerro el pelón escuché un toro pitar Más adelante lo vi cerquita de humorizar Me vio y de nuevo pitó queriéndome saludar Más adelante lo vi cerquita de humor Más adelante lo vi cerquita de humor Más adelante lo vi cerquita de humor Mi madrecita querida se puso alegre y tranquila Cuando me miró llegar Y mi corazón travieso palpito de alguna pena O de tristeza quizás Recordando mi niñez transcurrida entre mi hogar La casita de moriche, los sonotos y guanábanos Donde estaban ya no están El camino al quebradón ya se ve casi borrado Se convirtió en pagonal Ni siquiera los becerros lo quisieron conservar Al mirar todo cambiado me provocó fue llorar Porque causa sentimiento ver los años que se van Y lo de ayer un recuerdo queda solo nada más Me dio dolor y tristeza cuando volví a Rabanal Ya a la gente no le gusta el agua del manantial Y las casas de moriche las cambiaron por rural